Detenido en Rumanía un presunto neonazi por intentar vender bombas caseras que fabricaba él mismo siguiendo un manual encontrado en internet. El joven de 24 años tenía un laboratorio clandestino en su vivienda e hizo explotar un par de artefactos para demostrar su eficacia a los supuestos compradores que en realidad eran policías.